Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Hermanos, las cosas que recibimos no son para guardarlas, contemplarlas o para ver cómo se deterioran sin haber cumplido su propósito. Todo lo que recibimos de parte de Dios es para usarlo, para gastarlo y para compartirlo y ojalá siempre en beneficio de los más necesitados, de los más vulnerables de nuestra sociedad. Para este domingo, Dios nos propone como mensaje central que Él obra a través de quien con rectitud de intención se abre a su Santo Espíritu y a su poder sanador y santificador. Hay muchas personas que son verdaderos apóstoles del Señor, que permiten que Él obre a través de ellos. No estamos hablando de grandes acontecimientos, de grandes curaciones, de grandes milagros, sino de obras a través de las cuales se siente la presencia de Dios en medio del mundo. En ellos se cumple el mensaje que nos da la palabra de Dios para el día de hoy. Nadie puede estar en contra del Señor, porque si tienen su corazón a Dios, siempre va a ser instrumento de Él. Hay personas que son charlatanes, que usan el nombre de Dios para su propio provecho y en detrimiento del mensaje auténtico del Evangelio. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir y a conocer a todas esas personas que le dan un mal uso a la palabra de Dios. Lo que pide el Señor es que no seamos piedra de tropiezo para los pequeños en la fe. Es decir, que no los escandalicemos con nuestro modo de orar. Debemos cuidar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros caminos, lo que vemos, lo que oímos, las conversaciones en las que participamos. Todo aquello que causa escándalo para los demás. Todo lo que el Señor nos dé es para construir salvación y no muerte. Debemos hacer nuestros dos interrogantes. ¿Nosotros estamos usando los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo para bien propio y el de los demás? ¿O lo hemos dejado guardados y vivimos según el capricho y la arrogancia de nuestros egoísmos? Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a darle una respuesta sincera al Señor. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.